hola y bienvenidos a un nuevo episodio de jugando con kety hoy les voy a explicar cómo se juega vamos por los tesoros hola y bienvenidos nuevamente a mi canal lo que ustedes ven aquí es vamos por los tesoros un juego del sistema Langley del cual ya les he presentado otros tres juegos en el cual se pretende que los niños aprendan de manera autónoma las matemáticas en este caso en particular estamos frente a un juego que enseña las tablas de multiplicar del 2 al 9 entonces veamos de qué se trata lo que ustedes ven aquí son todos los componentes de vamos por los tesoros tenemos un mapa de la isla del tesoro tenemos los mapas que son estas cartas que ven aquí y que contienen las diversas tablas de multiplicar presentes en el juego así tenemos la tabla del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 del 7 del 8 y del 9 también tenemos los tesoros que el capitán barbasucia quiere enterrar en la isla porque andar con demasiado tesoro en el barco puede ser algo muy peligroso y además el barco no aguanta tanto peso por eso nuestro capitán quiere que enterremos los tesoros en la isla y como veremos posteriormente el kraken se va a comer al capitán y va a destrozar estos mapas del tesoro por lo cual deberemos utilizar estos trozos de mapas para encontrar la ubicación en la cual quedaron enterrados los tesoros esa es más o menos la historia que hay detrás de este juego pero cómo funciona lo primero que se debe hacer en la etapa inicial es tratar de que el niño aprenda cuáles son las tablas mirando el mapa del tesoro lo puede utilizar tanto cuando juega como de repente podría andarlos trayendo con él para poder memorizarlas entonces lo primero es hacer que el niño trate de aprender las tablas luego el juego cuenta con un modo solitario de jugar el juego y con un modo grupal ambos modos son muy similares les voy a indicar las diferencias sólo cuando corresponda entonces lo que sugiere el manual es que en el modo solitario el niño vaya superando etapas por ejemplo en la primera etapa debe aprender la tabla del 2 que consta de 10 losetas y debe usar el reloj de arena cada vez que esta tabla indique una franja en blanco significa que va a aprender tablas nuevas mientras que si la franja está en azul significa que esas tablas ya las aprendió entonces suponiendo que estamos en la franja número 1 vamos a aprender la tabla del 2 eso significa que solamente utilizaremos estos cofres que están acá y utilizaremos las cartas de mapa de tesoro que tienen solamente la tabla del 2 o de trozos de mapa eso será todo lo que utilizaremos entonces para poder jugar lo que debe hacer el niño en primer lugar es enterrar los tesoros y dónde debe enterrar los tesoros pues donde diga el cofre el capitán nos ha mandado a nosotros la tripulación a enterrar los tesoros entonces yo veo el 2 por 1 no te sé que en esta etapa no se permite utilizar mapas entonces veo el 2 por 1 digo ya yo creo que el 2 por 1 va aquí luego viene el 2 por 2 2 por 2 2 por 3 lo ubico aquí se supone que esto está barajado pero la idea es que el niño vaya en esta etapa ubicando los tesoros donde cree que son su ubicación correcta cuando se juegue en solitario será el niño quien coloque todos los cofres cuando se juegue en grupo esta es una etapa cooperativa en la cual cada niño va sacando un tesoro de la parte superior de la pila y deberá colocarlo entonces viene la segunda etapa en la cual lo que debemos hacer nuevamente es decir ya 2 por 1 2 y damos vuelta al cofre y verificamos si es correcto como es correcto hemos enterrado el tesoro como se puede ver ahí la imagen ya no muestra un cofre sino una pala que ha enterrado el cofre y verificamos esto para cada una de las losetas que hemos colocado que recordemos que podrán ser más o menos losetas dependiendo de la cantidad de tablas que estamos practicando entonces ahí tenemos el 14 el 16 el 18 y el 20 en este caso en particular estamos asumiendo que los niños o el niño han colocado todas las losetas de manera correcta sin embargo en caso de que el niño devuelta una loseta y se dé cuenta que la colocó en un lugar incorrecto entonces la loseta es dejada aparte en caso de que estemos en el modo cooperativo los niños podrían ayudar a los otros a tratar de colocar las losetas en sus lugares correctos antes de revelarlas entonces una vez que el capitán está muy contentos con nosotros porque ya hemos enterrado todos sus tesoros en la isla lamentablemente el kraken ha venido y sin que el capitán lo advierta lo ataca se lo lleva lo rapta y quedan todos los tripulantes solitos y ni tontos ni perezosos estos tripulantes quieren hacerse con el tesoro y comienzan a buscarlo sin embargo el kraken ha destrozado con él el mapa del tesoro no tenemos el mapa y lo único con lo que contamos es con estas cartas de trozos de mapa entonces estas cartas que en este caso corresponden a la tabla del 2 estarán revueltas y en su turno cada jugador va a revelar una de estas cartas en este caso tenemos el 2 por 8 entonces este jugador dice 2 por 8 16 toma la loseta con el 16 la da vuelta y si la multiplicación coincide con la que tiene en su mapa entonces podrá conservar el tesoro para él eso es en el juego solitario sin embargo en el caso de que estemos en el juego cooperativo lo que ocurrirá es que se revelará la carta y luego todos los jugadores a la vez deberán apuntar hacia dónde creen que está el resultado o la multiplicación más bien dicho porque el resultado está a la vista entonces quien haya indicado primero tendrá la opción de revelar el cofre del tesoro si coincide se lo lleva él de lo contrario el tesoro vuelve a su lugar y se continúa con el siguiente jugador en apuntar algún resultado y así sucesivamente cuando la multiplicación sea correcta entonces ese jugador se habrá llevado el tesoro entonces vamos a continuar haciendo esto hasta que todos los cofres hayan sido desenterrados y evidentemente el jugador que haya logrado recolectar más tesoros va a ser el ganador de la partida la diferencia que hay con el juego solitario es que en el juego solitario el niño deberá utilizar el reloj de arena tanto para colocar los tesoros enterrados en el tablero como para poder revelarlos posteriormente así en el juego solitario se deben cumplir dos condiciones para que el niño tenga éxito en primer lugar no debe haber cometido ningún error y en segundo lugar debe haber conseguido desenterrar todos los tesoros antes de que se acabe el tiempo del reloj de arena como es evidente aquí les mostré el ejemplo más sencillo con la tabla del 2 pero como dije el juego viene con las tablas del 2 3 4 5 6 7 8 9 desde el 1 hasta el 10 y como sugerencia y también lo mencioné el manual sugiere que los niños vayan superando estas etapas que se ven acá así es que en eso consiste vamos por los tesoros este juego para enseñar las multiplicaciones a los niños como siempre si este vídeo te fue útil te pido que por favor le des un me gusta lo compartas me dejes un comentario y te suscribas a mi canal activando la campanita para enterarte de cada vez que suba un vídeo hasta la próxima chao